Lo que ustedes aprecian en este video es una propiedad de 10 hectáreas que puede ser de ustedes. Observen un primer aspecto, que todo es plano. Todo su topografía es plana, la pueden aprovechar de esquina a esquina. Segundo, no tiene ningún tipo de edificación. No, no tiene. Solo terreno se les vende. Tercero, pueden aprovechar esto para ganadería. Ustedes pueden aquí en estas 10 hectáreas hacer el proyecto de ganadería que ustedes necesiten. Ahora, otro punto. Ustedes pueden hacer acá un proyecto de agricultura que ustedes necesiten ¿Por qué? Porque van a tener agua aquí todo el año. Esta agua es artificial. Ojo a lo siguiente. Esa agua es un canal que le da la vuelta a todo el predio por allá, por allá, por allá y por allá. Es un canal de riego autorizado por la corporación. También van a disponer de este caño que está en la parte del fondo. Este caño es un caño abundante que deja buen agua en invierno, en verano. Y junto aquí al caño van a disponer de este canal de riego. Vuelvo y lo digo. Ahora, permítanme les muestro. Tenemos aquí el acceso, la llegada por una carretera pavimentada. Ustedes no tienen que ir a caminar por trocha. No. Aquí llegan ustedes por dos partes distintas por carretera pavimentada. Cada lote de 10 hectáreas le va a quedar colindando en aproximadamente 100 metros, 90 metros. El lote más pequeño va a quedar de 80 metros. Ahí está. Ahora, esta es una vía veredal. Esta se llama la vereda La Esmeralda. Estoy en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, al oriente de Colombia. Escúchese lo siguiente. Hacia allá, por decirlo así, está Villavicencio. Hacia allá queda la vía que conecta a Yopal. Vía Villavicencio-Yopal. Quiero ser muy claro con la ubicación. Si usted vive en Yopal, tiene dos maneras de llegar. Se viene por la vía hacia Aguazul-Villao. Llega a Aguazul. Baja por la vía que sigue hacia Amaní. Y aquí, como a unos 10 minutos de Aguazul, encuentran ustedes un centro poblado que se llama San José del Bubuy. Se desvían por esta vía y llegan aquí a la vereda La Esmeralda, donde están estas 10 hectáreas. Ahora, si usted también está en Yopal, usted se puede venir, pasa el peaje, el río Charte y se desvía por la vereda El Guineo, por la vereda también que pasa junto a la vereda El Guaymaro y llega aquí a la vereda La Esmeralda. Dos llegadas diferentes si usted vive en Yopal. Ahora, si usted vive en Aguazul, divinamente, entonces sale de Aguazul, llega a San José del Bubuy y llega aquí. Dicho todo lo anterior, entonces es más claro que la ubicación es muy buena, el sector, eso sí garantizado que acá van a poder vivir y trabajar sin ningún problema. Repito, a 45 minutos de Yopal, que es una ciudad capital de Colombia, a 25 minutos de la vía que viene conectando Villavicencio con Yopal, a 20 minutos del área urbana de Aguazul-Cazanare, a unos 10 minutos del área urbana del centro poblado de San José del Bubuy. Estamos cerca a la escuela de la vereda El Guaymaro, a la escuela de la vereda La Esmeralda, estamos cerca a la empresa Ecoplanta. Quiero dejar muy presente y en verdad que ustedes hoy se lleven esta información muy clara, que van a disponer de 10 hectáreas con topografía toda plana para que ustedes la aprovechen en lo que necesiten. Van a disponer en la parte del frente de su propiedad con una carretera pavimentada, algunos servicios básicos están ahí presentes. En la parte del fondo van a disponer de este caño abundante, tanto en invierno como en verano. Y al lado del caño van a disponer de un canal de riego, un canal autorizado. Y sobre todo, y un punto muy importante, a buen precio, valen 250 millones de pesos estas 10 hectáreas. Es decir, que la hectárea sale a 25 millones. El precio es negociable, sí. Y no se reciben ni casas, ni apartamentos, no. Solo se recibe dinero. No se recibe ningún tipo de propiedad para dejarlo muy presente también ese tema. Y como último punto, agradecerles por llegar hasta este punto de este video, por mirar este video, por ayudarme a compartirlo con muchas más personas. Y gracias por dejar un buen me gusta. Y si usted no está suscrito, no me está siguiendo en esta página, en este canal, suscríbase porque en estos días sacaré muchas más propiedades que están disponibles para la venta. ¡Gracias!